...voz, quedan 50 segundos, offset todavía no se decide y el problema de entrar en ahora para ellos es que tienen cero control de columnas Y es prácticamente Links que lo iba a intentar, lo acaba cazando Misswell, van a ver que no hay más e imagino que roten ya para punto de B Yo lo está haciendo Misswell, el resto de offset preparados para entrar en B Tienen ya los humos pinchados 38 segundos El tiempo se agota, le dan el AWP hasta 19 de vida Tampoco es manco con el AWP Va a ser difícil que entren aquí, ¿eh? 25 segundos, las prisas, las prisas pueden ser malas, se quema Mopo, Misswell aparece, le da primero ¡Al ex pegado! ¡Se va a dar otro gas! ¡Es Misswell quien hace las dos últimas rondas para Movistar Raiders 4! Tienen punto, cuidadito porque esto se complica Obeyota con esa P250 podría hacer daño con la distancia cercana, se va a llevar al primero, pilla la espalda del segundo también Queda Misswell con una AWP, se la da a Obeyota, 20 segundos, duelo contra esta Dodo Duelo de AWP es que se lleva Misswell por delante Décimo 14 en Movistar Raiders ¡Puede! 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 ¿A qué se lleva un Soker? ¿PR? Ojo, Frascarelli, a Cachis le perdona todo, es el Goku de los eSports Frascarelli es más exagerado el tío Oye, Frascarelli, os quedáis zapatos del 36, no, de la guerra no tenemos nada ¡Sausol! ¡Sausol, Sergi Volador, va! ¡Muchas gracias, Sausol! ¡Cinco besazos! Soker que se va a hacer las 3, las 4, venga, búscalo hombre, ahí está Y Alex, la cuarta ¡Ecofrags! Esto se ha hecho ecofrags totalmente, pues vamos, se ha quedado ahí anclado y que sea lo que Dios quiera Bajo con Links Buscaba la doble Alex, estaba atento, cambiaba rápido por esa K47 para poder hacer el refrag de su compañero 38 segundos y contándola, hace 4, que parece que rota por el conector para el punto de BPR Un poquito curioso, además, lo acababa cazando Miswell, medio minuto, 30 segundos Corriendo para B, la Flas es fuera, también el disparo de Miswell, completamente cegado Obellota y Estado tiene que hacer el refrag Otra más de Miswell, 3K ¡Cuatro carros, dos, carros! ¡Rondón de Miswell! Posición buena, te dan solo 30 segundos, tía al primero, le ven la manita, también al segundo Lo buscan a través del humor, Soker sí que acaba con el de larga Otra, no, no lo ha dado, es todo finalmente Se ha quedado sin balas, se le acaba dando Miswell Soker solo en el 1 para 1, perdón, no está solo, queda PR Cuidado que ese es un peligro y queda muy poquito de tiempo, ¡qué malita le ha dado! El último reventado, Soker solo, 9 de vida, PR sin balas Va con la USP, el headshot de Soker sería suficiente ¡Pero PR cierra, vaya! Rondón del portugués ¿Qué best of three se está haciendo aquí PR? ¡Vaya!